tecnológicas, en las transformaciones sociales. De cara al inicio de clases en los diferentes centros del Tecnológico Nacional, la planta docente ha iniciado un proceso de capacitación para mejorar las habilidades de enseñanza y fortalecer el proceso de educación, utilizando las nuevas tecnologías. Esto nos va a permitir a cada uno de nosotros, los docentes, la socialización de saberes, nos va a permitir a nosotros mejorar nuestras prácticas pedagógicas, nos va a permitir la planeación, implementación y evaluación en nuevas dimensiones, ya incluyendo dimensiones tecnológicas. Los docentes en este encuentro expusieron sus más grandes dificultades, además de conocer las nuevas técnicas que se implementarán en las aulas de clase. La educación cada día se va actualizando y como docentes necesitamos estar actualizados tanto pedagógicamente y tecnológicamente. Entonces, este espacio nos permite a nosotros actualizarnos y ampliar más nuestros conocimientos para brindar una mejor educación. El refrescamiento, retroalimentación y actualización de contenido, ya que en la parte técnica es necesario que nosotros vayamos adquiriendo nuevas capacidades para que la educación que nosotros vamos a impartir a nuestros estudiantes sea una educación de calidad. Este encuentro se realizó a nivel nacional y juntó con la participación de los 45 centros tecnológicos. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.